Hola, ¿qué tal? Frater te comparte información que puede ser de tu interés. En abril regresa la Vía Dolorosa, el clásico teatral de la Semana Santa. Una presentación de primera, que cuenta la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Con efectos especiales, un elenco de teatro, danza, canto y música. Además, la entrada es gratis. Puedes consultar los horarios y fechas ingresando a laviadolorosa.com En abril regresan los retiros espirituales de manera presencial para hombres y mujeres. Fortalece tu relación con Dios, contigo mismo y con los demás. Para más información, visita retirosfrater.com ¿Sabías que ya regresaron las celebraciones de las redes de la Frater? Te invitamos a asistir. Jóvenes Frater, primer sábado del mes. Jóvenes adultos, segundo sábado del mes. Matrimonios con más de 15 años de casados, tercer sábado del mes. Y matrimonios jóvenes, cuarto sábado del mes. Para conocer ubicaciones, horarios o pedir más información, ingresa a frater.org. Esperamos que haya sido de tu interés. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.